La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia El próximo domingo va a ser este otro seminario Entonces agradecemos nuevamente Y al bienestar Universitario Este momento Este encuentro y la verdad que Esperamos que lo hayan aprovechado el máximo Nuevamente los invito, reitero La invitación para continuar Con las actividades académicas Estaban dispuestas para el día de hoy Gracias por ver el día de hoy Gracias por ver el día de hoy Una niña enamorada Al novio con ilusión Le dijo muy apurada Papi Bésame de este rincón El novio El novio le dijo Espera, caramba Deja que pase la gente Que miradas callejeras Son miradas intrudentes Que miradas callejeras mamá Que no son miradas intrudentes Que miradas callejeras mamá Que no son miradas intrudentes Una niña enamorada Al novio con ilusión Le dijo muy apurada Bésame de este rincón El novio le dijo Espera, caramba Venga que pase la gente Que miradas callejeras Son miradas intrudentes Que miradas callejeras mamá Que no son miradas intrudentes Que miradas callejeras mamá Que no son miradas intrudentes Como quieras que te quieras amor Si la gente está mirando de allí Esperemos un poquito mejor Que quiero besarte Así como Así 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 Como quieras que te quieras amor Y la gente está mirando de allí Y la gente está mirando de allí Dice Dice ¡Hoya! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!